qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo viaje de carlos hoy vamos a decir las verdades sobre el dji neo este drone que acaba de salir en septiembre y que con tan sólo 289 dólares puedes tener una experiencia de vuelo magnífica ya que es dji pues bueno vamos a empezar con este análisis amigos y es que se dice que el dji neo es una excelente máquina a un excelente precio y también tiene sus defectos primero que nada vamos a comenzar hablando sobre el material sobre el costo por seis mil quinientos pesos mexicanos o seis mil cuatrocientos noventa y nueve pesos tú puedes comprar el dji este drone citó pero más aparte te dan este puerto hub cargador con tres baterías y un control rc n3 vamos a decir las cosas como son y es que este drone para ahorrar costos de producción pues tuvieron que reducirle la cantidad de batería al control en su versión anterior el rc n2 tenía mayor batería pero también se volaba con un dji mini entonces para este nuevo tipo de drones que es el neo pues nosotros podemos obtener por ese precio pues un drone con una calidad plástica resistente a golpes y protecciones en las hélices si ustedes quieren saber cuáles son los tres mejores ajustes que le pueden hacer este drone porque ya te compraste el drone pues visita el vídeo que está por acá entonces vamos a comenzar platicando sobre que este drone está perfectamente elaborado para resistir las caídas y los golpes como lo descubrí hace poquito en este vídeo donde pues un colega pues volando su drone lo sometió a pruebas durísimas y es que este drone parece aguantar golpes de hasta 30 kilómetros por hora pero no lo intenten en casa así que vamos a hablar ahora sobre la calidad de la cámara la calidad de la cámara pues es aparentemente 4k lo cual pues en las pruebas de vídeo que he realizado pues no no lo es como tal no es la calidad de jota y a la cual estamos acostumbrados definitivamente es un drone que peca por la calidad de vídeo pero que pues entrega trabajos bastante aceptables en cuestión a la configuración nuevamente si tú quieres saber cuáles son las mejores configuraciones ve a ver el vídeo que grabé y pues al final nos quedamos con un producto medianamente bueno y es que muchos dicen pues qué más puedes pedir por el precio y es que si hay otras opciones con ese precio tenemos al al fin y tenemos otros de la competencia pero quien realmente tiene practicidad y duración de batería y calidad en los materiales es este de jota y neo por eso lo compré yo antes tenía un phantom 4 pro pero pues con los años se fue acabando y al final pues necesitaba adquirir un nuevo drone para mis producciones en mezquita al media donde hago transmisiones en vivo y me di cuenta que este drone es perfecto para lo que hago ya que las transmisiones en vivo normalmente se transmite a una calidad de 1080p en facebook y este drone es perfecto para mí porque es económico y aparte pues cubre perfectamente los trabajos en redes sociales entonces que tenemos aquí tenemos un aparato que te ofrece un excelente vuelo porque tiene una tecnología de transmisión o 3 en la cual es bastante atractiva si tú quieres pasar imagen con el rcn2 pues a una transmisión en vivo por ejemplo nativamente no tiene la configuración pero hay maneras de que la imagen salga para transmisiones en vivo ahora si quieren un tutorial por favor escríbanme pero pues si nos podemos analizar cuáles son las estrategias de la empresa de jota y es que ellos presentaron este prototipo híbrido en el cual pues te ofrece una autonomía de vuelo de 12 minutos pero aparte tú puedes volarlo de tres formas distintas lo puedes volar con tu teléfono celular de manera autónoma con el control y aparte con modo fpv de hecho eran cuatro razones entonces pues este este drone es bastante versátil resistente práctico y económico ya hablamos que la cámara es de las peores que hay en dj y sin contar al spark que grababa en 1080 este graba en 4k pero más allá de eso también tiene otros defectos por ejemplo el viento este no lo puedes volar cuando haya mucho viento porque entonces pues va a tambalear mucho va a sufrir el drone y tus tomas no van a salir como tú quieres el drone si no tienes las certificaciones o no tienes manera de pues de adjuntar el archivo necesario para desbloquear el vuelo nocturno definitivamente tu drone se te va a ir a otro lado se va a estrellar va a ser inestable y no es recomendable volarlo en situaciones muy oscuras también se dice que en las advertencias que no se debe de volar sobre el agua porque busca aterrizar busca o simplemente los sensores se destantean entonces tiene ciertas limitaciones en la tecnología de radiocontrol pues está programada para una gran distancia no obstante pues por cuestiones de batería este drone no es recomendable que lo vueles a alturas considerables ni mucho menos a distancias considerables porque puedes perder tu drone prácticamente hay que tener en cuenta que este drone pues no está hecho para cubrir en las prestaciones que drones con mayor costo tienen pero son posibles hacer con un esfuerzo mayor de este drone pero no es recomendable definitivamente lo puede hacer pero no se recomienda y otra cosa últimamente han estado saliendo productos como hélices de colores protectores para este drone incluso he visto en el mercado chino que ofrecen hasta como se llama hasta filtros de densidad neutra para poder darle mayor calidad al contraste al drone en general pero pues no he tenido la oportunidad de probar esos aditamentos considero yo que es mejor conservar los accesorios originales salvo ponerle un filtro uno que otro filtro de densidad neutra y esto obviamente aumenta el peso ya que pues tan sólo la protección de las hélices pesan 5 gramos ahora si le pones un filtro si le pones protectores extra pues eso va a ir degradando la autonomía de vuelo de este aparato la calidad del vídeo se le perdona porque es justa para redes sociales si eres una persona que le gusta hacer las configuraciones a este drone en cuestión de calidad hacer fotografías en raw y todo eso pues este drone definitivamente no te va a servir porque para personas más exigentes necesitan invertir un poco más de dinero entonces nos podemos quejar de este drone en lo personal yo no me quejo del drone porque es un excelente producto de hecho me encantó porque yo soy una persona que ahorita no tengo los recursos suficientes para invertir en un dji mini 4 pro que es lo que yo realmente quería y pues estaba esperando o decidiendo me comprar por otra marca que no fuera dji y cuando sale este producto dije lo tengo que comprar porque pues eso es un drone que merece ser probado y si en trabajo de campo yo lo probé y me di cuenta que es perfectamente cubre lo que yo necesito que es transmisiones en vivo hacer vídeos para redes sociales y contextualizar el viaje de carlos que son los vídeos que yo tengo también con este pequeño aparato voy a realizar pues mis trabajos no me dedico ni pretendo vender trabajos aéreos como fotografías aéreas o todo eso de calidad porque pues este drone no está hecho para eso pero si permite tener nuevas perspectivas utilizando pues el vuelo también pues podemos auxiliarnos con otras funciones como lo que son sus diversos modos de vuelo y en resumen yo puedo decir que estoy muy feliz con este drone aunque yo estoy muy seguro de que van a sacar otra versión similar pero con una mejor cámara 4k y otras prestaciones que muy seguramente aplicarán en una nueva versión así que pues esperemos que este vídeo les haya dado una idea de la perspectiva general de este drone de jay y pues si quieren realizar sus comentarios los voy a estar leyendo y pues posteriormente vamos a hacer un nuevo vídeo respondiendo las preguntas sobre este drone así que suscríbanse al canal de viaje de carlos y nos vemos en otro vídeo cuídense mucho y vamos a estar pendiente de lo que ustedes quieran comentar al respecto amigos